Llegó el timer, Cian Ritela 1500, año 1960. Primera generación del auto realmente que llegó a tener tanta aceptación en Argentina y que tenemos el agrado de mostrarle una de las unidades que sin dudas debe ser de las mejores que queda hoy en día. No tiene detalles, un auto que tiene unos 30.000 kilómetros recorridos, con su pintura con la cual salió el concesionario, toda la iluminación original, como así también los vidrios. Un auto que si uno se pone a mirar finito realmente ve que hasta tiene las tazas Austin inglesas, en la cual les da un dato del nivel de conservación que ha tenido a lo largo de tantas décadas. El auto en sí, un auto que presentaba como novedad un bastidor autoportante, es decir, no traía chasis. Una época que todavía el chasis era muy fácil de ver, era un sistema que las fábricas aún lo utilizaban bastante. Con todo lo que significaba la industria inglesa a nivel de toques de modernidad, como así también un diseño que realmente lo realzaba como era el de Pininfarina. Siam Litela 1500, 1960. Próximamente lo verás en nuestro canal.